Estamos dando inicio a un proyecto de colaboración entre la Universidad Gerardo Barrios, específicamente el Campus Alitre, con la FAO de las Naciones Unidas. Este proyecto consiste en llevar a cabo acciones relacionadas al proyecto específico de ellos de reclima, que tiene que ver con llevar a cabo acciones de producción alimentaria, de tal forma que se garantice la seguridad de la población a la adquisición de alimentos y la producción. Específicamente, este día se encuentra llevando a cabo una jornada de fortalecimiento de capacidades de los colaboradores, de todos los miembros de colaboradores del Campus Alitre y también miembros de la comunidad. Se están mencionando los objetivos del proyecto reclima, aparte de eso se van a ver técnicas de producción de árboles, de producción de alimentos, que se van a implementar específicamente aquí en el vivero del Campus Alitre, pero que aparte de esto se va a llevar a ampliar hacia las comunidades. Hay un punto bien importante que también se trata de fortalecer la equidad de género, es decir, que el equipo esté contemplado en su mayoría por un 53% de mujeres, porque se ha visto de alguna forma que es la parte vulnerable, principalmente la zona rural, y se trata de fortalecer estas capacidades.